Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de dudas ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo a descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que me volviera a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Dónde existe paz Dónde no hay la paz Dónde vuelvo Te encanta No llores por mí Es tan bello aquí En calma y de ahí Quiero que te hagas bien Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Para el amigo Que un día se marchó Para nunca regresar Estarás latente En nuestros corazones Siempre te recordaremos Jamás el tiempo cura la herida Cuando en la calle Cuando en la calle Se pierde una vida Tristeza y llanto Con su partida Se fue el amigo Como es la vida Tristeza y llanto Con su partida Se fue el amigo Como es la vida Tristes campanas Están sonando Para el sepelio Nos están llamando Y van diciendo Nuestro amigo fiel Allá en el cielo Nos está esperando Tristeza y llanto Tristeza y llanto Tristeza y llanto Están sonando Para el sepelio Nos están llamando Y van diciendo Nuestro amigo fiel Allá en el cielo Nos está esperando Todos al darle El último adiós Dejando el cuerpo En una tumba fría Todo su pueblo Todo su pueblo Como lo quería Seguro por lo que En vida hacía Todo su pueblo Como lo quería Seguro por lo que En vida hacía Tristes campanas Están sonando Para el sepelio Nos están llamando Y van diciendo Nuestro amigo fiel Allá en el cielo Nos está esperando Tristes campanas Están sonando Para el sepelio Nos están llamando Y van diciendo Nuestro amigo fiel Allá en el cielo Nos está esperando Padre nuestro Tú que estás En los que aman La verdad Haz que el reino Que por ti Se dio Llegue pronto A nuestro corazón Que el amor Que tu hijo Nos dejó Ese amor Ese amor Reine ya En nosotros Sos Amén 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 Gracias por ver el video. En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación. Señor, oh Señor, y ten piedad del mundo.